En el ecoparque del monumento del capitán piloto aviador Guillermo Reinaldo Cortés Es un héroe nacional de guerra, como lo pueden ver acá en esta fotografía Que estamos compartiendo en este momento, vamos también a entrar a las instalaciones de este ecoparque Que la última vez que lo visitamos fue totalmente diferente Y hoy podemos ver que está remodelada su entrada Aunque realmente tuvieron que talar cierta cantidad de árboles Porque estaba muy bonita la entrada con los árboles Y si no hay ni uno Pero bien, acá, Ricardo, ¿qué nos puedes compartir en esta oportunidad? Bueno, la historia cuenta que en 1969 Mientras se desarrollaba la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras Pues venía un avión hondureño Y este piloto aviador pues lo estaba siguiendo Porque el objetivo del avión hondureño obviamente era bombardear En el enfrentamiento pues logró derribar a ese avión Pero también él terminó pagando porque también fue derribado La gente aquí cuenta que vio como se incendió el avión Incluso los lugareños dicen que lograron ver al capitán en llamas Queriendo apagarse el fuego rodando en el suelo Cuando lo lograron al fin apagarlo pues ya era demasiado tarde Ya que ya había muerto Donde vamos a ver la carrocería del avión Dicen que es ahí precisamente donde quedó Y donde ha quedado Estos son los El paisaje donde fue testigo De aquel trágico suceso, ¿verdad? Sí, aquí en este lugar Estaba menos poblado entonces Esto era campo rasos y tú No había casa ni siquiera aquí a los alrededores Era la falda del cerro Y ahí está Ese ya fue construido por la Fuerza Armada Fue una donación, una réplica me imagino Del avión que se estrelló acá Muy bien, ahí está Porque ese no es el verdadero avión Muchos para agrandar la leyenda dicen Mira ahí está el avión Pero no es el avión, es solo una réplica La verdadera carrocería a la cual Sí estaba más entera pero con el tiempo Antes de que se preocuparan un poquito más por ella Pues le fueron Extrayendo metal Correcto Así que ahí está la entradita La han hecho Esta es parte de la doctrina militar Que reciben los futuros pilotos salvadoreños Que vienen a reconocer estas hazañas De sus ancestros militares, ¿verdad? Y aquí estamos viendo lo que es Lo curioso, lo turístico y atractivo Que es una réplica del avión Similar al que se estrelló en esta zona Propiedad de la Fuerza Armada Salvadoreña FAS No es el club deportivo FAS Sino que es Fuerzas Armadas Salvadoreña De hecho en aquel tiempo tenía estas iniciales FAS Pero hoy para no confundirlo con el equipo FAS Hoy le ponen FAES para iniciales Aquí estamos viendo el sendero que se ha diseñado Esto es un ecoparque Un sitio ecológico Pueden ver aquí están los retenedores naturales Construidos en piedra Para que no se erosione más Cuando existan lluvias Podemos apreciar acá Los emblemas de la Fuerza Armada Seguimos Acá es una zona bastante arcillosa Hay mucho barro Y por ende La tierra es De este color Podemos apreciar Lo que es Este bonito ecoparque Que año tras año He visitado por cientos de salvadoreños A conmemorar Una fecha histórica Una fecha heroica Para la Fuerza Armada De El Salvador Acá estamos viendo Un lugar Donde se ponen Mejor dicho Se colocan Las orquestas A entonar El himno nacional Cada vez Que se conmemora Esa fecha Que ya Es Algo tradicional Que se hace Acá nos estamos acercando Un poquito más Ya a lo que es El monumento Al Capitán Reinaldo Donde también Vamos a apreciar Parte Del fuselaje De aquel avión Que se estrelló Precisamente En este lugar Acá tenemos Lo que es Parte del fuselaje Tal vez Una turbina O del motor Del avión Desconocemos Pero Aquí las estamos Compartiendo Es un tributo A un Héroe De guerra Salvadoreño Y vamos a Dar la vuelta Para Que hay algo Bien singular Bien peculiar Que aquí exhiben Los huesos ¿Verdad Ricardo? En esta urna Si Esta parte Del uniforme Quemado Y aunque no lo crean Son los huesos Del Del otro aviador Así es que Para algunos Puede ser una escena Macabra Para otros Pues como ven Es algo Simbólico Trozo de fémur De cráneo Se autorizó A poderlo Exhibir De esa manera Así es que Es algo Que al menos No es muy común Pero ahí está Vamos a ver En la exhibición Si Ahí lo podemos Apreciar Quiero ver Si podemos Acercarlo Un poquito Más Ahí está Acá Usan los restos De Guillermo Cortés Un 16 de julio De 1969 Homenaje Del pueblo Josefino Al capitán Guillermo Cortés Esta es una Placa de reconocimiento Acá también Tenemos Otras placas De reconocimiento En el 30 Aniversario De su fallecimiento Y tenemos También acá Una pequeña Biografía De el capitán Verdad Entonces Se pueden ver Todo lo que Hay acá Esto puede servir Para Uso De cualquier Interesado En saber Un poquito Más De la historia De El Salvador Así que Gracias por compartir Estos videos En las redes sociales Les saluda Les saluda Jason Galvez Desde aquí Desde San José De la Fuente Lugar De todos Los Josefinos De Aquí De El Salvador Estamos compartiendo Estas imágenes Del Eco Parque Y dentro De este Eco Parque Se encuentra Lo que es El homenaje A Guillermo Reinaldo Cortés Así que Si ustedes Quieren venir A conocer Ya saben Tomen La ruta De la paz Y eso es Uno de los Puntos Turísticos De atracción Turística A nivel Nacional E internacional Así que Ya quedan Invitados Y nos vemos En el próximo Video reportaje De los Rincones Mágicos De nuestro Querido El Salvador A través Del Facebook El Youtubeero Salvadoreño Hasta la próxima